Música Hombre que los hombres que los hombres son el diablo Ay, dicen todas las mujeres, que los hombres que los hombres son el diablo Dicen todas las mujeres, ay, pero siempre andan deseando Que el demonio se las lleve, carajo, pero siempre andan deseando Que el demonio se las lleve, ay yo las quiero, yo las quiero, yo las quiero A toditas las mujeres, no se porque no me quieren Si por ellas yo me muero No se porque no me quieren mi vida Si por ellas yo me muero Música Ay, en mi casa, en mi casa tengo un libro Que enseña diez mil deberes Y ni con él he podido comprender a las mujeres Y ni con él he podido comprender a las mujeres Ay, este verso, este verso no me falla Me librarán del matrimonio Porque con una papaya Engañaron al demonio Porque con una papaya Engañaron al demonio Ay, de noche, de noche, de noche rezo un secreto Que lo hice en los siete viernes Para ver si las mujeres Se apiadan de mi tormento Para ver si las mujeres Se apiadan de mi tormento Y de noche, de noche, de noche, de noche Música Ay este son, este son parranderitos Por la música y las letras Parece de Bolañito Y es del cantor de Fonseca Ay parece de Bolañito Y es del cantor de Fonseca Si alguna, si alguna mujer me mira Y me dice yo te quiero Si alguna, si alguna mujer me mira Y me dice yo te quiero Pongo la mano en la Biblia Y le juro amor sincero Pongo la mano en la Biblia Y le juro amor sincero Pongo la mano en la Biblia Pongo la mano en la Biblia